Hola, hola mis amores, este beso enorme para todos ustedes, para Fran, para Manu y para todos los seguidores del canal de cuentos de la nora Marcela, chicos y grandes. Entonces, hoy les quiero hacer una pregunta, habrán escuchado seguro alguna vez decir, metió el dedo en la llaga, ¿no? ¿Saben lo que quiere decir? Hoy la nora Marcela se los cuenta, después del maravilloso milagro de la resurrección de Jesús, había que comunicar la noticia, pero ¿quiénes lo vieron? ¿Quiénes lo sabían? Se dice que la Santísima Virgen María, su madre, lo sabía. También podemos leer en los evangelios que María Magdalena fue testigo, lo mismo que los peregrinos de Maús, que lo contaban extasiados, orgullosos. Algunos creían, otros, como el apóstol Tomás, al que llamaban el mellizo. No, él no creía. Maestro, estaba, creía que se habían llevado el cuerpo. ¿Quién? Los sacerdotes, los romanos, pero estaba, de pronto le vi, estaba delante de mí, ante mis ojos, así de cerca, ahí delante, como... Nuestro señor, no puedo creer lo que oigo. Tomás, le he visto. Estáis todos locos, todos, tenéis visiones, os estáis volviendo locos. Me voy de aquí. Él lo decía, pero no lo creía. Amigos, ya estoy harto. Lo siento, pero... Tomás... En fin, si no le veo aquí delante, aquí delante de mí, así como os veo a vosotros, y si no veo en sus manos la señal de los clavos, y no meto mi dedo en la llaga de su costado, no lo creeré. Tomás... ¿Qué? Tomás. No tengo nada más que decir de este asunto a nadie... A nadie. Nadie... Nadie en absoluto. Adelante. Mete tu dedo aquí. Mételo en mis heridas. Y a partir de ahora no seas incrédulo, sino fiel. Mi señor. Y mi Dios. Sí. Porque me has visto, has creído, Tomás. Bienaventurados todos aquellos que sin haberme visto han creído. Se llama llaga a una lastimadura. En el caso de Jesús resucitado, se podían ver en su cuerpo, que estaba glorificado, las cuatro llagas producidas por los clavos que los sostenían en la cruz. Dos en las manos, dos en los pies y uno más que le hizo el soldado romano longinos cuando le clavó una lanza en el costado, de donde salió sangre y agua. Cinco heridas, Con esas heridas, Tomás tuvo una historia. Metió el dedo en la llaga para corroborar la identidad del maestro. Metió el dedo en la llaga para dejar de ser incrédulo y creer. Claro que después de eso creyó. ¿Cómo no? Después de eso, fue junto a otros discípulos a contar esta maravillosa noticia por el mundo. Se atribuye a Tomás la evangelización de Oriente. Se sabe que estuvo en Siria y también en la India. Y llevó una vida de santidad. Sin embargo, Jesús le dijo frente a otros que quienes creamos en él, sin haber tenido esa oportunidad de conocerlo en persona, seremos dichosos. ¡Qué maravilloso! Yo creo. ¿Y vos? Les mando un beso enorme con todo mi amor. Y hasta el próximo cuento.